Para mí, lo más lindo que hizo Dios en este mundo Son las mujeres, son las mujeres, son las mujeres Las hacemos sufrir y nos quieren, las hacemos llorar y más nos quieren Yo jamás podría vivir sin el amor de las mujeres Le causamos pesares y nos quieren, le causamos dolor y más nos quieren Lo más lindo que hizo Dios en este mundo para mí son las mujeres Que buenas son las mujeres, que buenas son las mujeres Vivan todas las mujeres, que buenas son las mujeres Yo pido mucha salud para todas las mujeres, que buenas son las mujeres Mi respeto para las mujeres, que buenas son las mujeres Yo no puedo vivir sin las mujeres, que buenas son las mujeres Cuando te dan cariñito, que buenas son las mujeres, cuando te dan estos besitos ricos, que buenas son las mujeres, cuando de verdad te quieren, que buenas son las mujeres, cuando te regalan placeres, que buenas son las mujeres, que sería este mundo sin las mujeres, que buenas son las mujeres. Cuando te caigan en su pipita por nueve meses, que buenas son las mujeres, porque sufren por sus seres, que buenas son las mujeres, a todo el mundo entero me tributo a las mujeres, que buenas son las mujeres, Diosito cuídame bien a todas las mujeres, que buenas son las mujeres, mandame más si más me conviene, que buenas son las mujeres. Mi padre me dice a mí, que buenas son las mujeres, mi abuelito me decía así, que buenas son las mujeres. Tremendo valor que tienen, que buenas son las mujeres, siempre viviré agradecido de las mujeres, que buenas son las mujeres, se van unas y otras vienen, que buenas son las mujeres, cuando te preparan tu desayunito, que buenas son las mujeres. Y si no se van a trabajar y te dejan a trabajar y te dejan arropadito, que buenas son las mujeres, que buenas son las mujeres. Te preparan tu comidita cuando vienen, que buenas son las mujeres, cuando te dan tus omitos de benguey, que buenas son las mujeres. Tu vistecito de carey para la puerta, que buenas son las mujeres. Cuando mueven la cintura bailando salsa Cuando a veces te pelean porque te quieren Digan lo que digan, yo adoro a todas las mujeres Mucha salud, mucha salud para ellas Y ponémonos bien que nos conviene Pa' que se hacen bien chéveres Mi madre me dice a mí Que viva mi santa madre Mi padre me dice a mí otra vez Para reír, para cantar, para gozar Que buenas son las mujeres El mejor tiempo que yo paso lo paso por las mujeres Que buenas son las mujeres Ay, deje eso, compay, que si no fuera por las mujeres Que buenas son las mujeres Bendito, usted no estaría ahora gozándole tanto placer Que buenas son las mujeres No me maltraten a las mujeres Que buenas son las mujeres Si no existieran las mujeres Que buenas son las mujeres Ay, qué ricas son las mujeres Que buenas son las mujeres Qué lindo es el vacilón con mujeres Que buenas son las mujeres Se fue Juana y llegó Mercedes Que buenas son las mujeres Bastante valor que tienen Que buenas son las mujeres Cuando sufren, cuando no tienen Que buenas son las mujeres El sacrificio de este mundo lo tienen las mujeres Si las mujeres Mucha salud El movimiento no me la mandatran Tenga, quela pa'lante Si las mujeres no se acuerden, señor Gorritas, flaquitas, altitas, bajitas, bonitas, fejitas De cualquier color Que buenas son Si las mujeres no se acuerden, señor Ahora, Humberto Tócale el trampón, bien chévere Si las mujeres no se acuerden, señor Pa' que bailen la ruta buena Si las mujeres no se acuerden, señor Que no se puede, no, señor No se puede, no, señor De vivir sin ese sabor No se puede, no, señor Ay, qué rico vacío No se puede, no, señor No, no se puede, no, señor No se puede, no, señor Vivir sin ese vacío Que buenas son las mujeres Ricas que son las mujeres Que buenas son las mujeres Dios bendiga a las mujeres Que buenas son las mujeres Mi respeto para las mujeres Que buenas son las mujeres Vivan todas las mujeres Que buenas son las mujeres mi tributo a las mujeres incluyendo a mis dos niñas Danisha y Mariliana mis hijas